¡Qué fácil sonreír cuando se apaga mi ansiedad! Puedo dormir, mi mente no está aquí Mi cuerpo muere en el sofá, sin ganas de seguir Bajo mi pecho hay un jardín enorme Nadie lo ha visto, pero crecen flores Cuando mi cuerpo se marchice y se apague el eco de mis noches De las cerizas de mis huesos lateran nuevos colores Si no estuviera aquí No sé dónde podría estar, no sé ser feliz Si no sobreviví Lo complicado de empezar es saber hacia dónde ir Bajo mi pecho hay un jardín enorme Nadie lo ha visto, pero crecen flores Cuando mi cuerpo se marchice y se apague el eco de mis noches De las cenizas de mis huesos nacerán nuevos colores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!